La Bona del Comunismo Todos fuimos humillados por un simple esperagato Porque andaba una camina y se creían a ser soberano Espero que me disculpen el por qué no haga mención De alguna en particular les voy a decir por qué Es que desde el más humilde hasta el que dirigía Todos como un solo puño lucharon hasta vencer Tú con tu fusil apuntando a la cabeza Obligaste al opresor a sentarse a negociar Y yo como un mistero en la urna electoral Tú ríos como un sodombre a la porra los volamos Por las montañas avanzan Sin que los miren llegar se pierden en la espesura Dignos de ellos de la jungla Con sus fusiles rebeldes Y con el alma gritando libertad Son campesinos guerreros Esos valientes soldados Son muchachos presididos A destruir a los traidores Y a todos los comunistas Que vendieron nuestra parte al invasor Buenos días hermanos nicaragüenses Buenos días a toda esa gente valiente azul y blanco Espero de que hayan amanecido muy bien Y que Dios les dé un maravilloso día Hoy Quiero saludarlos y mandarles mi solidaridad A todo el pueblo de Nicaragua A todos esos hermanos que se encuentran secuestrados Por la dictadura A todas esas madres de abril A todos esos niños que quedaron huérfanos A todos los nicaragüenses que han Sufrido las barbaries De los criminales orteguistas sandinistas Quiero llamar al pueblo Por medio de este audio Quiero Hacer un llamado al pueblo de Nicaragua A que nos unamos para una rebelión en el país Y a lo mejor Algunos hermanos No estén muy de acuerdo Con mi actitud De llamar a una rebelión Del pueblo de Nicaragua Para lograr Desestabilizar A los criminales Que hoy Tienen secuestrada Nuestra querida patria Quiero ser muy enfático Con todos mis hermanos Que estamos en la lucha Y los que no estamos también Organizaciones Grupos dispersos Grupos independientes Movimientos cívicos A todos los nicaragüenses Que hoy Que hoy Estamos en la lucha En contra de este régimen criminal Siempre he sido muy enfático En explicarle al pueblo de Nicaragua Que Ortega No se va a ir De una manera cívica Y diplomática Ortega Tendrá que salir De la misma De la misma manera Que entró Al poder No podemos seguir engañando Al pueblo No tenemos que seguir engañando A la nación No tenemos que seguir engañando A los organismos internacionales Haciendo creer De que Nicaragua Va a ser liberado Con unas elecciones Todos deseáramos Que las elecciones Que por medio De las elecciones Podría ser La liberación De Nicaragua Pero los nicaragüenses Sabemos que eso No va a pasar El pueblo Tiene que entrar A una etapa De Tomar la decisión Tendrá que tomar El pueblo La decisión De unir Esfuerzo Y dejar el miedo Para regresar A retomar Las calles De Nicaragua No hay otra alternativa Nadie Podría Derrotar A un gobierno Criminal Narcodictador De una manera Civilizada Y diplomática Daniel Ortega No es diplomático Daniel Ortega Es Un Criminal Siempre he sido Muy enfático Con el pueblo De Nicaragua Y como activista Independiente Y como un Guerrero Igual que todos Ustedes Quiero Llamar Al pueblo De Nicaragua A un Alzamiento Y a todos Los hermanos Que están En Estados Unidos De Norteamérica No perdamos Esfuerzos Ni energías En tratar De hacer entender A los comunistas Socialistas No podemos Engañar Al pueblo De Nicaragua Que Ortega Va a salir De una manera Civilizada Daniel Ortega No es civilizado Daniel Ortega No es diplomático Daniel Ortega No es Una persona Que entienda De razones Daniel Ortega Es un Criminal Y por eso He sido Bien enfático Con mi pueblo La única manera De sacar Al régimen De Daniel Ortega Y sus Cómplices Y limpiar Nuestro país De la Delincuencia Del crimen Organizado Del Narcotráfico De los Asesinatos Despiadados A nuestros Hermanos Nicaragüenses Es por La fuerza No perdamos Tiempo No perdamos La oportunidad De poder Encender La mecha Del 2018 Que hoy se encuentra Completamente Fría Nosotros tenemos Que aprovechar La oportunidad De volver A encender Esa Chispa Que hoy se encuentra Completamente Baja Y poder Llevar Al pueblo De Nicaragua A una verdadera Democracia Donde Donde estos Criminales Puedan ser Derrocados Basta ya De mentira De los políticos Tradicionales Y de los políticos Zancudo Que han venido Engañando al pueblo Y que han venido Engañando a la comunidad Internacional Que eso es Lo que quiere el pueblo Basta ya De engaño Y mentira Al pueblo De Nicaragua Recordemos Que las madres De abril Recordemos Que los Muchachos Que fueron Asesinados Por estos Criminales Quieren justicia Nosotros Los nicaragüenses Queremos justicia Los nicaragüenses Queremos libertad Democracia Seguridad Un cambio Definitivo Para lograr La felicidad A todos Los nicaragüenses No podemos Mentirle Al pueblo El cual Le vamos a Le están diciendo Y vendiendo La información De que Con elecciones Vamos a lograr La liberación De Nicaragua Eso es Lo que Deseáramos Los nicaragüenses Pero sabemos Que nuestro País está Secuestrado Por la Narcodictadura Daniel Ortega Es parte Del cartel De los soles Dirigido Por Nicolás Maduro Dirigido Por 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 Rusia Por Cuba Y es un criminal De lesa humanidad Los nicaragüenses Sabemos Perfectamente Bien En nuestro Centro De nuestro Corazón Que la única Manera de Derrocar A estos Tiranos Es por la Fuerza Basta ya De engañar Al pueblo De Nicaragua Y a todos Estos hermanos Políticos Nuevos Que han salido Les mando El mensaje Que se unan Para una Rebelión En nuestro País Y si Alguien Tiene Una mejor Opción Puede Depositarla Al pueblo De Nicaragua Tenemos Que ser Verdaderos Tenemos Que ser Únicos Tenemos Que ser Personas Que no Debemos Engañar Al pueblo La política En nuestro País Es un Asco Es una Basura Y todos Los nicaragüenses Queremos La liberación De nuestro País Exigimos Justicia Exigimos Democracia Que se haga Justicia Por miles De asesinados De nuestro De nuestro País Y no Solo Del 2018 Sino De la Década De los 80 El Frente Sandinista De liberación Nacional Que dicen Ser Son Criminales De esa Humanidad De la Década De los 80 Tenemos Que estar Claros De que Estamos En guerra Hermanos Nicaragüenses Tenemos Tenemos Que estar Claros De que El único Objetivo Y que La única Misión Que tenemos Nosotros Es derrocar A Ortega El resto Es nada Las políticas En Nicaragua Es nada Señores Daniel Ortega Y sus criminales Y paramilitares Junto Con su mafia Están dispuestos A disparar A los Nicaragüenses No permitas Hermano Nicaragüense Que te Utilicen Para sus Beneficios Personales Para sus Ambiciones No permitas Que sean Los mismos Delincuentes Desde hace 40 años Y más Que te Sigan Engañando Nicaragua Quiere un Cambio Rotundo Nicaragua Quiere libertad Nicaragua Quiere democracia Hay muchas Contradiciones En nuestra Lucha Algunos Pensan De una Manera Y Algo Otros Piensan De otra Pero En mi Conocimiento Como un Guerrero Desde la Década De los 80 Hermanos Nicaragüenses Es que Es que Solo Hay una Manera De derrocar A los Criminales Y es Por la Fuerza Con los Criminales No se Negocia Se Derrocan Con los Criminales No podemos Hacer Ningún Tipo De Negociación Porque Sería Traicionar A la Patria Porque Sería Traicionar La Democracia Porque Sería Traicionar A los Que Murieron Con la Esperanza De una Verdadera Democracia En nuestro País No más Caudillismo Hermanos Nicaragüenses Tenemos Que Liberar Nuestra Patria Y le Hago Un Llamado A todos Los Nicaragüenses Les Hago Un Llamado A los Organismos Internacionales A que No se Dejen Llevar Por los Mimos Mafiosos Dirigidos Por el Criminal De Daniel Ortega Nicaragua No quiere Elecciones Con Criminales Nicaragua Quiere El Derrocamiento De la Tiranía Saludo A todos Los hermanos Campesinos A todos Los Miembros De la Resistencia Nicaragüense De la Contra Saludo A todos Los Miquitos Que Han Sido Y Siguen Siendo Asesinados Por Los Dictaduros Así es Que hermanos Nicaragüenses Hinto A todos Los hermanos Nicaragüenses Tanto Dentro Como Fuera Del País Para Para Que Sigamos Adelante Para Derrocar A la Tiranía No Queremos Que el Pueblo Se Arriesgue A Unas Elecciones Sabiendo Que es Una Farsa Señores No Caigamos En el Mismo Error El Pueblo De Nicaragua Ha Sufrido Mucho El Pueblo De Nicaragua Ha Venido Sufriendo Arbitrariedades Asesinatos Violaciones Físicas Y Violaciones Psicológicas Persecuciones Asesinatos Decapitaciones Desapariciones A Todos Estos Grupos Y Organizaciones Y Movimientos Le hago Un Llamado A Los Movimientos Actos Convocados Les hago Un Llamado Al Movimiento 19 De Abril Le hago Un Llamado Al Movimiento Alvarito Conrado Le hago Un Llamado A Las Madres De Presos Políticos Le hago Un Llamado A Los Campesinos Le hago Un Llamado Al Movimiento Campesino Le hago Un Llamado A Todos Los Movimientos Y Organizaciones Dispersas Activistas Políticos Tanto A Nivel Nacional E Internacional Que Unamos Esfuerzo Y Que Pongamos Un Granito De Arena Para Liberar Nicaragua La Liberación De Nicaragua Está En Nicaragua Hermanos Nicaragüenses Tú Tienes La Bandera En Tus Manos Para Hundiarla El Día De La Libertad La Libertad Está En Nuestras Manos Hermanos Nicaragüenses No Te Dejes Engañar Nicaragua Quiere Un Cambio Así Es Que Les Hago Un Llamado Para Una Unidad Para El Derrocamiento No Para Ir A Negociaciones Con Criminales No Podemos Permitir Que Nicaragua Siga Siendo Engañada Y Utilizada Para Intereses Personales Igual Que Ha Venido Pasando Durante Décadas Hermano Nicaragüense Es Ahora O Nunca Es Ahora O Nunca De La Liberación De Nicaragua Así Es Sé Que Muchos Hermanos Andan Confundido Hablando Y Organizándose Yo Sé Que La Organización Es Muy Importante Pero La Organización Para Que Señores Siempre Siempre Me Hago Esa Pregunta A Los Hermanos Que Andan En Nicaragua Para Qué Te Organizas Si Sabes Que Vas Entregarle Otra Vez El País A Los Criminales No No Haga Eso Es Tiempo De Recapacitar Es Tiempo De Unir Esfuerzos Para Terminar Con Estas Dos Pandemias Que Hoy Han De Llevado Al País Al Caos Total Daniel Ortega Y Su Régimen Están Dispuesto A Seguir Asesinando Al Pueblo De Nicaragua Gracias a Todos Los Que Se Han Podido Conectar Y Puedan Compartir Este Audio Es Desesperante Lo Que Pasa En Nuestro País Nicaragua Quiere La Libertad Y La Democracia Así Es Hermanos Que Los Invito A Que Nos Unamos Para Ejercer Esfuerzo De La Manera Que Sea Posible Sé Que Los Hermanos Que Están En Nicaragua Se Les Hace Más Difícil Porque Están Vigilados Por Los CPC Por Los Sapos Que Están Ahí Pendiente De Los Hermanos Nicaragüenses Que Están En Contra De Estos Criminales Porque Son Criminales No Son Gobiernos Daniel Ortega Sigue Trabajando Con El Narcotráfico Para Repartir Dinero A Los Partidos Políticos Y El Montón De Partidos Que Van A Salir Para Debilitar La Oposición No Te Dejes Llevar Por El Dinero La Ambición No Te Dejes Llevar Hermano Nicaragüense Por La Sede Poder Vas A Llevar Al Pueblo De Nicaragua Al Caos Y A La Desgracia Total Así es Hermano Que En Esta Mañana Quiero Saludar A Todos Los Hermanos Nicaragüenses En Todo El Territorio Nacional Quiero Desearles Que Dios Los Proteja Para Que Dios Los Siga Bendiciendo Para Que Continuemos En Esta Lucha Y Logremos Regalarle A Nuestras Futuras Generaciones Un País Con Una Verdadera Democracia Que Dios Los Bendiga Y Muy Buenos Días Bendiciones